Hola hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal, mira como se hace Hoy hablaremos de los smartphones, que es un smartphone, para que sirve funciones y características, empecemos Muy bien chicos, bienvenidos a un tutorial más, antes de comenzar les recuerdo que si hacen clic en el enlace de la descripción Van a llegar directamente al artículo web, donde van a conseguir toda la información bien detalladita Para que no se les escape ningún punto importante, ahora si empecemos a hablar acerca del tema Hoy por hoy son muchas las personas que tienen un smartphone, pero realmente que es un smartphone, cual es su historia Y en que se diferencia un smartphone de un teléfono normal, bueno de eso vamos a hablar hoy, vamos a ir entrando en materia Primero que nada vamos a definir que es un teléfono inteligente, bien primero vamos a hablar de lo que es un smartphone o teléfono inteligente Bueno, ya muchos de ustedes sabrán que smart es inteligente en español, o sea en inglés es smart y en español es inteligente Y smartphone al final es teléfono inteligente, pero exactamente que hace que un teléfono se defina como inteligente o no Bueno, realmente el término de teléfono inteligente se empezó a acuñar cerca del año 2000 Pero no fue hasta el año 2015 cuando realmente se hicieron populares este tipo de teléfonos Son teléfonos que como tal tienen una interfaz flexible que te permite realizar ciertas tareas de tu día o de tu vida Y que en cualquier momento estas tareas las puedes cambiar por otras A ver, los teléfonos típicos o los primeros teléfonos que salieron tenían un menú que evidentemente ya venía definido Con ciertas funciones y aplicaciones, alarma, calendario, reproductor de música, quizás también la posibilidad de guardar números Pero no podías tomar la libertad de de repente ingresar a una parte del menú y borrar determinada función y luego instalar otra, ¿ok? Eso era porque la memoria ya venía grabada y pues no podías modificar Con los teléfonos inteligentes nosotros podemos customizar lo que hay dentro de nuestro teléfono Por lo menos una gran parte, ¿ok? Definiendo así que funciones, en este caso las funciones se llevan a cabo a base de aplicaciones Van a estar dentro de nuestro móvil, ¿ok? Por ejemplo, para comprar podemos tener plataformas como Mercado Libre, Amazon, Ebay, entre otras También si nosotros deseamos, por ejemplo, manejar una alarma en lugar de conformarnos con el típico reloj Que viene en nuestro móvil y que viene en los teléfonos estándares Nosotros podemos descargar una aplicación que nos permita tener un reloj ajustado a nuestras necesidades, ¿ok? Además los teléfonos inteligentes tienen una base que también nos permite desarrollar nuestras propias customizaciones, ¿ok? Eso lo podemos hacer, mis amigos, directamente desde lo que es el modo desarrollador Que ya ustedes saben que en los Android se puede hacer, ¿vale? Normalmente nos vamos aquí abajo o sencillamente si no la tenemos activada, la activamos Esta opción nos permite a nosotros modificar ciertas cosas de nuestro teléfono Que van más allá del ámbito de las aplicaciones, ¿ok? Por otro lado deben saber que los teléfonos Android no son los únicos inteligentes Por ejemplo, Apple tiene su línea de teléfonos inteligentes que son los iPhone Windows en su momento también ha desarrollado teléfonos inteligentes bajo el software Windows Mobile, etc. ¿Ok? Hay otros en el mercado también Dentro de las cosas interesantes de los smartphones No solo está el hecho de que podemos descargar aplicaciones o programas que nos resuelvan ciertos problemas Sino que también podemos automatizar ciertas tareas y eventos Por ejemplo, podemos decirle a nuestro teléfono que los días miércoles nos coloque una alarma a las 7 de la mañana Para que nos recuerde tomarnos determinada pastilla Entonces, nuestro teléfono automatiza esa tarea También podemos programarlos para que realice ciertos envíos de mensajes O ciertas respuestas predefinidas ¿Ok? Bien, eso es todo chicos Regálenos un like, suscríbanse al canal de YouTube Y activen la campanita de notificaciones Nos vemos pronto